Ok, y ahorita me van a operar Amor, ¿qué te haces? ¿Qué? No manches Vean, la verdad, sí, la diferencia No manches Que love, mis alegría El día de hoy, Juanito le vamos a cambiar la vida, ¿ok? Te vamos a cambiar la vida, Juanete Te vamos a quitar Juanete que tienes en el pie Pongan unos dientes como de oro No los tengo tan sucios, ¿no? Que le operen la nariz La neta Mira, con esta pinche nariz Traigo nunca hasta dos, tres, no Entonces, con mi nariz no te metas ¿Qué? Vamos a ver tu perfil No No Tu perfil de Instagram Tu perfil de Instagram ¿A dónde van a llevar? Para que vean cuántos seguidores tienes Ahí, te quédate ahí A la gente que le quedó mal también Pobrecito, Juanito Pobre cosita fea Ya no sabes si quedarse hoy Ya no sabes si quedarse hoy Pero pues la neta yo creo que vamos a hacer como una cuenta Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre Hola, man Hola, amor, ¿cómo es mío? Vamos a hacer una cuenta Por la gente que quiere que me vaya Cien pesos por cada gente que me vaya, ¿verdad? O sea, si una persona quiere que te vayas Te debe depositar cien pesos Así es Para que te vayas Vamos a pasar los números Calle, sí, tome mi dinero Pero me voy en primera clase, ¿eh? Ahí te encargo ¿Qué? ¿Por qué no, amigo? Y aquí estamos en el área friki De la casa de la risa con mi compa Alexis Muy buenas tardes, Alexis ¿Qué puedes decir? Dinos unas palabras ¿De qué? Tiene desde las pinches tres de la tarde Con ese minuto, pinche pedacito Es cierto Todavía se compromete el morro Ay, yo te edito, güey Yo te edito, yo te edito No puede ni con nosotros No mames Ajá Esa casa, cuatro videos, amigos Este sí es mi ídolo Son mentiras lo que están diciendo 10 minutos, güey Pero luego los borra Solo recupero Adivina dónde me van a llevar ahora, güey Me vale madre donde te lleven Cuando me importa Qué grosero, Juan Todavía que duermo contigo Y te aguanto tus pedos gedeondos, güey Todavía esto, todavía esto Güey, 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 güey Mira, güey Mira, vamos a hacer esto Bueno, sí, bueno Bueno No, no sé quién es La voy a colgar ¿Quién es? Sala de masaje rubí ¿En qué le puedo ayudar? Ah, no fue día gratis, ¿verdad? No fue día gratis la ropa que te compró Y vean la chambota que me llevo Ah Se me ven caminando medio manco acá Con razón Siempre Siempre haciendo TikToks Toda la vida Veo TikTok por todas partes Yo no sé qué tienen estos dos Está enamorado de mí, pero ¿Quién quiere unos chetines o chines? ¿Uno chetines? Unos chetines Oye, ¿aquí están los chetines? Unos chitines venegas Sí Unos chitines venegas Unos chitines venegas Saludos a chitines Son bien inteligentes ¿A quién? ¿Nosotros? Vete, vete, vete ¡A la cara! ¡No! ¿Hecho agua? Ahora sí Un día ¡Sí, con su madre! ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó, man? ¿Qué pasó? ¿Es de día? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces, idiota, baboso? ¡Ay, no! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Aaah! 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 ¡Miren este, güey! ¡No pasa nada, oiga! ¡No pasa nada, oiga! ¡Ay! ¡Ya llegó a su madre, güey! ¡Aaah! Por arriba, güey Aquelotarito es por ahí, güey Aquelotarito es por ahí, güey ¡Baja la primera! ¡Baja la primera! ¡Baja la primera! ¡Baja la primera! ¡Baja la segunda, pendejo! ¡Baja la segunda, pendejo! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Auxilio! 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 ¡Lethi! ¡Voy por ti! Y, pues, bueno, alegrías, ya llegamos aquí a la clínica dental que es clínica dental Pérez donde me van a cambiar totalmente Llevan a sacar los dientes primero Mis dientitos, ahorita nos va a explicar más o menos que va a ser como puede ser uno de mis últimos días, por eso me acompaña mi gente Estoy navando y no viene el maestro Ok ¡Vengo yo! ¡Va, va, va! Voy a probarle el diseño Ahorita Te voy a explicar ahorita todo lo que vamos a hacer con la computadora Ok Es que ellos no saben que me van a decir aún A ver que tal se te hace ¿Sabes? O sea, esto ya sería como... como quedaría Es un 80% acercado a como quedaría O sea, no es... O sea, el diseño pues Exactamente Y ya con esto tú me puedes decir ¿Sabes qué? Más chiquitos estos, más largos estos Más puntiagudo el canino, no sé, X gusto que tengas ¿Va? El canino El canino El canino El canino El canino Tiene dientes de guaguado No me parece que este chico sea muy listo ¿Ah, si lo vas a inyectar? Puede ser que sí ¿Tú traes diseñación? ¿En serio? No se nota casi ¿Verdad que no se nota? No se nota que tenga así los dientes... Venga, patrocinador oficial Estamos viendo el color de los dientes ¿Por qué no te pones un wrap negro mate o no? Pues sí, tal vez es bueno O dorado o algo así Depende de los colores de mi carro Es que antes ya me habían tomado Como Anderita Ya me habían tomado las fotos cuando vinimos un día con el maestro Mira, esos son mis dientes y esa es mi sonrisa Así es como está Por acá está también Me da mucha risa Lo que se hace aquí es como el prototipo De cómo quedaría tu diseño ya después Son como las carillas en tipo Ajá Yo sé que se ve falsísimo Sí, obvio Pero es para que te des una idea, ¿no? Antes y el después Ok Realmente aquí el doctor me pidió Como un diseño de sonrisa que a mí me gustara Entonces yo se la mandé Y en base a eso realizó como el prototipo Que sería la nueva sonrisa que voy a tener en mi boquita Ok, yo ahorita me voy a operar Póngame mis videos ahí, por favor Si me voy a dar una No, es cierto Es una persona, ¿verdad? No Es una persona, ¿verdad? No me veo Tienes una persona ¿Recuerdas siempre sonrís? Sí Amor, ¿qué haces? No sé Por decir que te quitaron tus dientes Ah, no te creas Nomás me cagué, yo lo vi y yo nomás Le quito Ahí está su sonrisa, cierra Anderita Fíjate Anderita Ahorita quiero que veas la forma Nada más, ¿sabes? Creo que quedaron exactamente El mismo color, de hecho, el color no te fijes Tanto, el color lo elegimos después Miren nada más, la bebé Amor, ¿qué haces? Ahí está, ¡muy rico! Me siento bien rara Amor, no más dientes ¿A ti también se te cayeron? A ver Ahí, fíjate, están un milímetro y medio Más grande que los tuyos ¿Cómo la ves? Están un milímetro y medio más grande Pero esto es profesional Pues, o sea, esto no pasa nada O sea, esto nada más es para que ahorita se vean Y ya las definitivas las voy a mandar a hacer hoy Ya que te preparé un poco los dientes ¿Cómo se me vean, Juanito? ¿Tú te hagan buenas noches? Ay, ese cambio A ver, ¿cuáles son? Espérate, a ver, ¿cuáles son, Juanito? Pues, los de arriba, a ver ¿Puro, Juanito? Sí, ¿cómo no? No, wey, de ti no voy a creer nada No, eres perro esa, por nada ¿Está bien? Yo te creo Pero mi metralleta no ¿Qué es eso? Les digo, les digo Sí, está, está bonito ¿Qué me dejas de reír? Los grises todos los más Tengo las mejillas en tu mesita No puedo sonreír así todo el tiempo Estoy exhausta Me siento rara, pero Van a quedar más blanquitos Solo es un provisional ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó? ¿Cómo se me olvidó? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo aquí? Amor, tú Con los hombres negros, ¿no? Se te borró es que hacer ¿Tú qué piensas? Estás muy hermosa ¿Estás muy hermosa? ¿Estás muy hermosa? Sí Tú tienes un diseño de sonrisa Muy bonito, mi amor Te tienen que rozar el daño, amigo Ah, ok ¿Y por eso es así tuyo? Sí, está perfecto Ajá Entonces, sí serán así Igual aquí les voy a dejar un antes y después para que vean el cambio Ay, cabrón Así estaban, así estaban Ay, cabrón ¿Te duele, amor? No Se acabó la magia Se acabó la magia Anestesiarla ¿Por qué? Por necesidad de la preparación ¿Pero qué le vas a hacer? Vamos a preparar sus dientes para recibir las cariñas ¿Ahorita ya? Sí No ¿Por qué no? ¿Ya se lo vas a poner? Le dame una cariña No, ahorita no se las voy a poner Ahorita voy a preparar para tomar impresión de nuevo Y mandarlas a hacer Al laboratorio ¿No te da miedo? ¿A ti andréis o no? A mí sí Nada así posible No, sí, por eso Esto se va a poner feo Ese sí me lo vi A la madre No sé si No, güey No hagas eso Abro un grande, grande, grande No veo eso No veo eso No veo para acá No veo para acá Esto no duele, ¿verdad? Ahí me de Mario la Ya no me tiene que necesitar Ya, güey ¿Se te durmió la boca, amor? Para poner alarma y que se despierte ¿Te crees muy gracioso? Siento el labio súper grande así Ah, o sea que también le va a poner labios grandes Una vez Órale Qué buen combo, ¿eh? Empieza a dormir ahorita O sea, siento, neta Esto, esto Sí Pero si no respiras No, es que la gente siente que no Que no respiras Te sientes como mormada Pero es porque no sientes el aire pasar ¿Cómo me veo mejor así con los dientes? Amor, se está durmiendo el labio, amor Amor, vas a ver y te vas a reír un montón A ver, filtro ¿Por qué? ¿Cómo se ve? Pues sí, viejita, amor Más de dos A ver, ¿cómo me veo? ¿Así? Así Miren, aquí ya preparamos los dientes de Anderita De este lado ya puedes recibir las carillas Y aquí ahorita vamos a continuar Una semana después Aquí venimos llegando a la clínica dental Tengo 24 horas con las placas, ¿verdad? 24 horas ¿Estás haciendo un video, no? El día de hoy por fin ya me ponen las carillas Las caretas Y Arf se va a burlar de mí como siempre ¿Verdad, Doc? Sí es A ver, ¿cómo las ves? ¿Javi? Ay, ay, qué bonitas ¿Van las malenas, Manu? Qué lindas En el, en el En la cámara no se ven tan No, man, esa niña es el mejor, güey Sí Ay, son muy chulas Qué lindas Oye, pero ¿cómo? ¿Va a traer esa madre en la boca? Sí, todo eso Sí, Juanito Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Maravillas, va a ser la última vez Que van a ir con estos andrillos ¿Cuánto es la operación? ¿La operación? ¿Cómo vas a ver mis dientes, Juan? ¿No da la edad de box? Ayuda 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 El pavo de navidad El año pasado, güey Estamos viendo si va a ser el calar este o otra, ¿verdad? Sí, así es Se cayó una carilla aquí Ay, no te la trague No Oye, pues acá sacó un vaso de tamala No me la hagan reír, no me la hagan reír Ahí está ¿Cómo ves? ¿Las pegamos entonces? No No puedo verme así como sin esta No, es que se caerían Siempre voy a traer esto, güey El hijo se lo voy a tratar Se lo voy a coser ahorita para ti Ay, me derrán chocos los dientes, ¿verdad? Qué sensible Por el frío Sí, Juanito, así graba Mira, así tenía los dientes de amarillos Son solo dientes de leeway Ya me van a poner las carillas Ya De aquí en adelante ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás Ya se pegan y bye Así que de aquí a 20 años o 30 o 40 a los que vivan Ya te aguantaste con esos dientes Así es como quedaron sus carillas Bueno, ahora sí ocupamos que la lengua ya no... La lengua ¿Estás? No se vale verse con ese chiquito, ¿eh? Te puedes enjuagar, ¿eh? Este es más y puloso Ustedes me van a ver primero que quiero A ver Siento como que traigo para ti Ay, qué lindo, están hermosos Hermoso Está a mí, ¿ves? Mejor ¿Y el colo? Mejor Ya me puedo ver, ¿ya entonces? ¡No! ¡Wow! No manches, es otra... Es otra sonrisa No manches, está padre Siento el culo No, hombre Yo voy a estar así todo el día A ver, ¿cuánto es? ¡Wow! Están hermosísimos ¿Me cambió la cara? ¿La cara? Ay, gracias ¿Cuál? A ver, algo mal haces, ¿verdad? Mira No manches ¡Qué bonito! ¡Ay, que la recabaste, paleta! ¡Muy bueno! Mira, ay, molesta los ojos ¡Ay! Fría mucho Voy a ser de las personas que no puedes dejar de ver los dientes como María, ¿verdad? María es su duermo Es que María también tiene, mira Tiene una bonita sonrisa La verdad es que me gustó Bastante Estoy bien volado Se me hicieron perfectos Creo que no están ni grandes, ni chicos Ni amarillos, ni muy blancos Se me hizo como el color perfecto para mí Y de hecho Yo quería como menos blancos Pero sí me animé Y no me arrepiento Muchas gracias a Loc Que me aguantó todos estos días Nos aguantó llegar tarde Solamente eso, ¿verdad amor? ¿Quién sabe por quién? Yo siempre iba a ir a entrar a donde sea Ah, no es cierto No me acordaba Y por cierto Por aquí voy a dejar el Instagram del doctor Porque al llegar a 30 mil seguidores Vamos a hacer un giveaway Así que Si ustedes quieren algo así Del doctor Vayan a seguirlo Vean ahora sí la diferencia No manches Sí, no, no Es otro rollo Si se fijan Aquí los tenía como ovaladitos No sé Como hasta salidos Y en la otra, vean Todos derechitos Muy buen trabajo Muchas gracias Doc Mission complete ¿Si es la diferencia o no amor? No No ¿No? No amor ¿No? Es un mundo Sí, ¿verdad? No, es que tiene este manchito Porque parece que tiene manchito de tiempo ¿Cuál manchito? De la pantalla Ah, de la pantalla Qué perfeccionista Ok Y pues bueno, alegrías La verdad es que estoy feliz No puedo dejar de sonreír El diseño de sonrisa Es algo que siempre había querido Se los juro Había guardado miles de doctores Que veía que lo hacían, etcétera Y vine a caer con el mejor La verdad es que es un trabajo Súper limpio Súper rápido Y una actitud del doctor Padrísima Que te hace querer ir otra vez Para seguir el tratamiento O para, no sé Seguir otro tratamiento ¿No? Porque ya saben A veces cuenta como mucho más El cómo te tratan Que en realidad A lo que estás viendo ¿No? Pero la verdad aquí Todo está excelente Se los recomiendo 100% Ahorita me siento como medio rarita O sea, me tengo que acostumbrar A mis dientes A lo tantititito largo Que le hicieron Mi lengua Pues se tiene que acostumbrar Obviamente Pero la verdad es que estoy Muy, muy feliz De nuevo aquí les dejo Unas fotos del antes y el después Para que vean El gran trabajo que hicieron Y pues bueno Ya vieron el antes y el después Ya ven que sí Se nota la diferencia Sí se nota Y bien Bien cabrón No, la verdad A mí me encantó Pero bueno, alegrías Espero que les haya divertido Pero acá les voy a dejar El Instagram del doctor de nuevo Para que vayan a seguirlo Para el giveaway que tienen Espero que les haya divertido Que la haya compartido Un poquito Un poquito de mi alegría Si te gustó Dale like Suscríbete Escrito la campanita Compártelo Y nunca olvides Siempre Con mi nueva sonrisa Sonreír Una, dos, tres Ay, ay, ay Perdón Una Ah, sí A mí también Está chido, ¿no? Pipi Ah, no Mi se sepúle Me dice Ah, vean los pierros Pásala, vean Mi nueva sonrisa Capitán Ah, vean los pierros Gracias por ver el video.